El alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso, ha tomado posesión en el pleno de esta mañana como nuevo diputado del Grupo Socialista de la Diputación Provincial. Sustituye a Lola Pérez, que renunció al cargo por razones personales y profesionales. Alonso, de 43 años, es alcalde de Uceda desde 2007 y desde el año 2015 es también vocal del Consejo de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha y vocal del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria. Antes de ser alcalde de la localidad donde vive, fue también primer teniente de alcalde y concejal de obras, servicios y festejos. Electricista de formación, ha trabajado en diversas empresas del sector de la construcción hasta que fue elegido alcalde. Según ha indicado tras la toma de posesión, asume esta nueva responsabilidad con el compromiso de trabajar por la provincia y en particular por el medio rural tan necesitado de nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para fijar población.